André Bel, vamos a continuar con algo bonito Una de las canciones que canta mi compadre Rory Carlos En el acordeón, yo por título, no vuelvo a creer Suena de esta manera André Si hubieras cumplido tus promesas Qué fácil es prometer cuando no se siente nada Me bajaste la luna y las estrellas Y a las primeras de cambio tan solo me dan la espalda Adiós y me enamoré El corazón me resulte lastimado Me volví a pasar igual A sufrir por amor ya me estoy acostumbrado Lo que ya está que de sentir dolor Se me está haciendo de piedra el corazón No vuelvo a creer ni a confiar en amores Me dicen querer que te causan dolores Mi corazón está cansado de amar De recibir pura traición No vuelvo a creer ni a confiar en amores Tal vez mis errores Tal vez mis errores me sirvan de elección No me vuelvo a enamorar Te lo prometo Lo dije a mi corazón No vuelvo a creer ni a confiar en amores No vuelvo a creer ni a confiar en amores Tal vez mis errores Tal vez mis errores me sirvan de elección No vuelvo a creer ni a confiar en amores No vuelvo a enamorar Te lo prometo Solo dije a mi corazón No vuelvo a creer ni a confiar en amores Pero vuelvo a creer ni a vie No vuelvo a creer ni a confiar en amores Mi corazón está cansado de amores Gracias.